Música Miren, en este video vamos a desarrollar un ejemplo de ecuación cuadrática. Vamos a solucionar la ecuación x cuadrado más 5x igual a 24. Lo primero que debemos hacer es llevar esta ecuación a la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, es decir, debemos igualarla a 0. Para ello vamos a utilizar una de las propiedades que ya vimos, que es si yo tengo a igual a b y le sumo a ambos lados c, la ecuación resulta ser equivalente. Entonces le voy a sumar a ambos lados menos 24, con lo cual la ecuación va a quedar x cuadrado más 5x más menos 24 igual a 24 más menos 24. Como ven, al lado derecho voy a lograr que esta operación me dé igual a 0. 24 más menos 24 es igual a 0. Tendríamos x cuadrado x cuadrado más 5x menos 24, ya que el signo que precede al 24 es negativo, igual a 0. Y para resolverla vamos a factorizar la parte izquierda. Para ello vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a hacer dos paréntesis. Recuerden que eso es igual a 0. En cada uno de los paréntesis vamos a sacar la raíz del primer término, en este caso, de x cuadrado, la raíz de x cuadrado es x. y vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 24 y que sumados me den 5. Para ello podemos descomponer el 24 en factores primos. Vamos a descomponerlo primero en 2. 24 dividido 2 es 12. A 12 lo dividimos también entre 2. Me da 6. A 6 también lo dividimos en 2. Me da 3. Para descomponer el 3 lo divido entre el mismo y me da 1. Con los números primos que hallé voy a buscar alguna combinación para la cual se cumpla lo siguiente. Se cumpla que multiplicados den 24 y sumados den 5. Entonces, yo puedo ver 2 por 2 4 3 por 2 6 o también puedo ver lo siguiente o ver que 2 por 2 4 y 4 por 2 8 y que 3 por 8 me da 24 y si yo tengo 8 menos 3 eso me da 5 entonces el signo debe ser negativo aquí también con lo cual tendríamos que 8 por 3 8 por menos 3 daría menos 24 y 8 menos 3 daría 5 es decir que los números que hallé son los que me satisfacen esa condición entonces entonces más 8 y menos 3 otra de las propiedades importantes de las ecuaciones es la siguiente si yo tengo a por b y a por b es igual a 0 es porque o a es igual a 0 o b es igual a 0 voy a utilizar esta propiedad para despejar en cada uno de los paréntesis la x entonces recuerden que tengo x más 8 y x menos 3 igual a 0 por la propiedad que mencionamos voy a tener x más 8 igual a 0 o x menos 3 igual a 0 si aplicamos las propiedades que aprendimos en las ecuaciones lineales vamos a encontrar que x es igual a menos 8 y en este lado que x es igual a 3 entonces x igual a menos 8 y x igual a 3 son las soluciones de nuestra ecuación cuadrática la podemos comprobar reemplazando en nuestra ecuación original la 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 Gracias por ver el video.